Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 45 y esta vez caos nos enfrentamos a Old Driver Bueno, tenemos una guerra interesante el día de hoy, ok, una guerra muy interesante de hecho Tenemos solamente 5 peleitas y nuestro equipo a llevar es Hood, Quicksilver y Wongers, amigos Así es el señor Wong Y bueno, primera pelea, camino 8 en ambas secciones, Galán como primer nodo, nos mandaron con Hood Pelea super básica, decidí no utilizar ningún potenciador sinceramente porque aquí solamente una vez consiga yo mi especial 2 Ya estamos del otro lado, ok, entonces, sí, tiro golpes hasta conseguir mi especial 2 Y una vez conseguido el especial 2, ya listo, no me preocupo mucho el perder mis cargas de bala porque como en este nodo cuando derribas ganan crueldades Voy anulando y por lo tanto voy generando cargas de balas para mi Hood Y pues sí, no necesitábamos tampoco tantas porque vamos contra un Hulklin, vamos a recuperar más balas cuando peleemos contra él Entonces sí, aquí 30 balas super suficientes para poder bajarnos al Hulklin que tenemos en la segunda sección Y listo ese Galán, ahora teníamos que bajarnos a Morbius, ok Morbius, aquí lo único que me preocupaba de él era su habilidad esa de Murciélago que se vuelve imbloqueable cuando corre hacia ti Al menos defensivamente hablando es una habilidad un poco complicada de que a veces te termina agarrando, te dejaría desventajas Me vuelvo inmune eso sí, pero de todas maneras no quería que me golpeara Entonces ahora sí tiramos el especial 1 para conseguir más momentum Y sí, tratar de conseguir las cargas de impulso hasta activar la velocidad terminal Y pues sí, todo está saliendo correctamente Tiramos combo de 5, conseguimos nuestra velocidad terminal Tiramos nuestro especial 2 combinado con combo de 5 de Quicksilver para poder renovar lo que son los latigazos Duplicamos los latigazos, 56, espero que se expiren y listo Muerto ese Morbius, una pelea de textbook Y ahora sí, nos tocaba bajarnos a Darkhawk en el siguiente nodo Él se beneficia del nodo global, entonces sí o sí teníamos que ir con Quicksilver Mi estrategia aquí era conseguir la lentitud permanente en el enemigo Para que no se me complicara tanto Entonces aquí lo derribé y quería ver, ¿será que me hace parada? Y sí, me hizo parry con el autobloqueo que él tiene Quería probarlo, no más para probarlo Entonces dije, ok, entonces mi estrategia va a ser llevarlo al especial 2 ¿Por qué? Porque el especial 2, recuerden que cuando lo derribaste Activa automáticamente una regeneración Y aparte consigue lo que es una habilidad que le permite fallar los golpes Pero pues con la habilidad de Quicksilver con su lentitud Creo que sí es con su lentitud No permite que el enemigo pueda fallar Por lo tanto, sí, lo estamos llevando tranquilo Iba a expirar esos latigazos, hice combo de 4 para finalizar Y se renovaran Ahora sí, tiro mi especial 2 Como les mencioné, lo noqueé Consigue su autobloqueo Pero lo convierte en el fallo Y ahora sí, lo golpeamos normal Porque pues no podemos fallar con Quicksilver Y listo, tiramos combo de 3 Activamos los latigazos Fini quitaba el asunto contra ese Darkhawk Ahora nos tocaba Hulkling La penúltima pelea que teníamos Íbamos con Hood Aprovechando que teníamos potenciador de vulnerabilidad activo Aplicar la misma estrategia que en la guerra pasada Solamente golpearlo Y sin importar que consiga el especial 3 Tenemos 3 colchoncitos de especial 3 Que no vamos a recibir nada de daño Gracias al potenciador de vulnerabilidad Y sí, la única estrategia con Hood Ya saben, mantener las cargas de balas activas Aplicando golpes medios para renovarlas Y siempre tratando de quedarte con cargas persistentes Porque pues recuerden que si te quedas sin cargas Ya no vas a poder aplicar ninguna bala más Entonces, primer especial 3 que nos comemos Ahora sí tiro mi especial 2 Para renovar ese destino sellado Mantener un poco de la distancia entre él y yo Y ahora le vuelvo a cargar otro especial 3 Tiro mi especial 2 Baiteando el especial 3 de nuevo No ven hacia mí Tiro mi reliquia Y ahora sí, tiro mi golpe fuerte Para finiquitar el asunto Y listo Ese Hulkling Ahora sí, chavos Pasemos a la pelea Más interesante que tengo en esta guerra Que Es el maestro de jefe Así es, chavos Nuevamente me toca bajar mi maestro Pero en esta ocasión Maestro de jefe Puse mi dispersión mystical 5 Aunque en realidad no me iba a servir de nada Pero por si las moscas Active potenciador de una barra de poder Y activamos la prelucha de blue mandala del Wong Para que inicie yo con una mejora de energizar Para aumentar mi daño energético Entonces mi estrategia aquí es súper sencilla Antes de que consiga las 10 cargas cósmicas Tirar especial 1 Para poder conseguir el especial 2 Entonces, perdón Antes de las 20 cargas cósmicas Tiro nuevamente mi especial 2 Perdón, mi especial 1 Para conseguir la tercera carga energética Y ahora sí, golpe fuerte Tiro mi especial 2 Y listo Lo lanzo contra el maestro Esa es la estrategia para derrotar al maestro Simple y sencillo Una vez consigues tus cargas energéticas Es utilizar golpe fuerte Para poder acumular poder Y de ahí en más Simplemente repetir el proceso Cada una y otra vez Hasta que se muera el enemigo Entonces ya tenemos 100 cargas De nuestra habilidad de Wong Y vean nada más O sea, un golpe fuerte Cargamos todo nuestro especial 2 Lo volvemos a tirar Esperamos nuevamente Está a punto de conseguir Lo que es su habilidad cósmica El maestro Que es su gama Esa gama cuando te mantienes cerca de él Empieza a hacerte daño Entonces Y aparte también los especiales Te pueden llegar a rutear Si estás cerca del enemigo Entonces ahorita es cuando ya se iba a empezar a complicar Ok, ya se activó Entonces estoy tratando de mantener la distancia Entre él y yo Todo está saliendo correcto Y vean nada más 3% 72% de vida Y aquí es donde metí el especial 1 Uf Y vean el daño que estoy recibiendo Decidí bloquear esa última parte del especial 1 Porque no quería arriesgarme chavos Ya estaba prácticamente muerto ese maestro Ya no iba a utilizar a Wong En ningún otro momento Y pues al menos Lo bajamos a la primera chavos No sabía realmente Si Wong iba a funcionar En guerras de alianza Yo suelo bajarme a los maestros Sin problema alguno con Wong Algunas veces fallo Algunas veces no Pero todo depende de la habilidad cósmica Que tan rápido la consiga Entonces Si mientras tengas en mente eso Y derribes al maestro Lo más rápido que puedas Para que él No pueda ganar más cargas cósmicas Va a funcionar muy bien Wong Entonces Si lo bajamos a la primera Otro jefecito más para nosotros Y pues bueno Que chido Que nos estén empezando a dar más peleas Eso es bueno Bueno Peleas un poco más importantes ¿No? Y bueno Como ustedes pueden ver Terminamos ganando esta guerra 29 a 10 No hemos tenido una Grandiosa temporada Chavos Como ustedes pueden ver Pero estamos ganando Llevamos creo que 3 victores al hilo Esperemos continuar así Ya esta fue la guerra Número 9 creo Faltan 3 más Una semanita más Y termina la temporada Y pues amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye